La Secretaría de Marina confirmó que sus elementos detuvieron en Zapopan a un hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien presuntamente es uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa que dirige su padre. La CEMAR lo presentó a los medios la tarde de este jueves. Un operativo táctico instrumentado por elementos de fuerzas especiales de la Armada de México se aseguró en un domicilio localizado en la colonia Jardines de la Patria, municipio de Zapopan, Jalisco, a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias El Gordo, presunto hijo de Joaquín Guzmán Loera. Es considerado como uno de los principales dirigentes del cártel de Sinaloa y elemento clave.